Merenda, peacho, llevo y de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor al hallarme en un gris La culpa me antearejo de los tiempos que sufrimos Por eso es que ahora he venido a Cangre de Aico A mi que enderezara y que un día este canto Te has dicho llena de amor, eres que endavidad Que hiciste en tu pensamiento aquel puro sentimiento Anindepoche, angachendivei, desengaño y que Mantearejo, chacatavejanda y pajai, nerejecuña, chepeichaipo Mantearejo, agachendivei, desengaño y que Mantearejo, chacatavejanda y pajai, nerejecuña, chepeichaipo Mantearejo, chacatavejanda y pajai, nerejecuña, chepeichaipo Mantearejo, chacatavejanda y pajai, nerejecuña, chepeichaipo Perseguido por la suerte de mi destino intratable Hoy siento que al alejarme del pago de mis quereres Una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento, te dedico en la partida Con la que jamás sentida, que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres, y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros, adiós ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver Y para siempre tener, la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere, que sufra como varón Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Adiós ciudad de Mercedes Adiós ciudad de Mercedes Adiós ciudad de Mercedes A mi corriente esforal, en donde te conocí, correntilita y guantí, de labios color rubí, mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar, yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, se queda mi corazón, en mi corriente esfora, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvides dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Música Te recordaré, nunca te olvides dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Música 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 Que dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita, Aromada, Aromada, florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació, nuestro creer, con ilusión, con mucha fe, Pero no sé, por qué la flor, se marchitó y muriendo fue, amándola con lobo amor, así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Música Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago, De mi canto, recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, La leyenda que palpita, mi nostálgica canción. Así nació, nuestro creer, con ilusión, con mucha fe, Pero no sé, por qué la flor, se marchitó y muriendo fue, amándola con lobo amor, así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Música En mi pago hay un ranchito, Sobre una loma ubicado, De blanquísimas paredes, Y naranjales rodeado, Allí viven tres hermanas, Las tres llamadas María, Igual que las que en el cielo, Pusiera el creador un día, Una es María Antonia, Morocha preciosa, Otra es María Rosa, Que es un primor, Es la más divina, María Cristina, De la cual espero sincero su amor, Para ella mi canto sencillo dedico, Y al cielo suplico mi respiración, Para que mis versos conmuevan su alma, Llorando de calma a mi corazón. En noches de clara luna, Siempre se sabe escuchar, De lejos las serenautas, Que allí le van a cantar, Muchos allí van buscando, La esperanza de un querer, Pero el hombre de la suerte, Quién sabe quién ha de ser, Una es María Antonia, Morocha preciosa, Otra es María Rosa, Que es un primor, Es la más divina, María Cristina, De la cual espero sincero su amor, Para ella mi canto sencillo dedico, Y al cielo suplico me da inspiración, Para que mis versos conmuevan su alma, Llorando de calma a mi corazón. Allá bajito muy lejos, Tras la colina del Tuyutí, Un correntino postrado, Ante la Virgen cantaba así, Con tierna voz lastimera, Las tristes coplas que canto aquí, Ay, 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 Llora el yaguá, Porque siente que sobre el rancho, Todas las noches canta el suindá, Ay, 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 Llora el yaguá, Porque siente que sobre el rancho, Todas las noches canta el suindá, Era una noche de invierno, Cuando la indiada me la robó, Atada de pies y manos, Un indio fielo me la llevó, Y me incendiaron el rancho, Y muy herido caía yo, Ay, 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 Por la Itatí, Me voy a jugar la vida, Para salvar mi cuñata, Ay, 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 Por la Itatí, Me voy a jugar la vida, Para salvar mi cuñata, Ay, 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 Por la Itatí, La vieja bruja del pago la misma noche me lo decía El indio yaguareté aprisionado me la tenía Atada de pies y manos junto al palete en su coltería Ay, 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 pobre campana Si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el yaguá Ay, 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 pobre campana Si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el yaguá A darte mi despedida en tu ventana y en porcha Despierta si estás dormida mi triste canto ella puede sacar Con lágrimas en los ojos adiós ingratan de beta Recuerdas cuando dichosos tú me decías que con el pae Ajá, pa desconsolado, chao pa mané voluntad Adiós tormento adorado, lo que llama en libertad Un bien con un mal sepaca que iban y poñete Yo no te reprocho nada para paroja y puse Tal vez el piadoso olvido tu indiferencia o moncuera Por eso es que me despido de ti muy lejos tobe tajar ¿Acaso llegue algún tiempo en que te acuerdes, nera y puré? Si a veces ya no habré muerto, a consolarte deberé volver A jamás desconsolado, chao pa mané voluntad Adiós tormento adorado, lo que llama en libertad Un bien con un mal sepaca que iban y poñete Yo no te reprocho nada para paroja y puse Un bien con un mal sepaca que iban y poñete Un bien con un mal sepaca que iban y poñete Música Música Festeja en el 6 de enero la función San Baltasar El santo más candombe lo que se pueda imaginar Por su lado ese santito la función de los Kamba Ya armaron el bailecito los del barrio Kamba Kua Kamba Kua Piaime, Kamba Kua Piaju Y hasta aquí llegué, porque eroja y cu Con mi embaraca va mi corazón Viva la función de mi Kamba Kua Y hasta aquí llegué, porque eroja y cu Chaqueña Poli se van a pisar La chancleta si no sabe bailar Chaqueña Conche se le va a aflojar La poñera de tanto corpopea Chaqueña Conche se le va a aflojar Maravilla nueva nació de mi alma triste Este fiel lamento que llora mi chamamé Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre Envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé Desde Buenos Aires envío mi humilde canto Las calles a mi oro yo sufro porque te quiero Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre Y por eso canto con este acento cantas primero Quisiera tenerte aquí cerca de mi corazón Llegarte con mi pasión aunque me muera después ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Eres hondo mi parecer y sufro por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera tenerte aquí Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Cegarte con mi pasión aunque me muera después ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Eres hondo mi parecer y sufro por ti En una tarde triste de muertas primaveras Corriente de mi corazón Corriente de mi ensueño te vi por vez primera Y fueron dos ojasos con su mirar de fuego Que en su mágico influjo me hicieron suspirar Y su mirada pura de suave tercio pelo Enveñeció la noche brillando cual lucero Perfumando la brisa y al cielo como un ruego El fondo de mi corazón El fondo de mi alma entorno este cantar Noches correntinas Noches correntinas Noches correntinas de recuerdos cariñosos Por dos ojos muy hermosas suspiró mi corazón Fueron tus ojos brujos que al embargar mi vida Lataron para siempre con ansias contenidas Y al despedirme de ellos mi linda correntina Como si fuera un niño me puse a sollozar Oh bella correntina Que has hecho de mi alma Que has hecho de mi vida Que ya no tengo calma Quisiste darme abrigo Pero cual golondrina No pude detenerme para poderte amar Noches correntinas Noches correntinas Dime el canto de un porteño Y en suspiros entre sueños Va evocando en su canción Noches correntinas De recuerdos cariñosos Por dos ojos muy hermosas Suspiró mi corazón 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 ¡V przew! … Morenita Imporaba … guidance Quemeses mi sueño Cuerco un Baracá Tuy bulta y correntina Tu boca encendida de rosa Puñata y por alma y dio tenaz de amor Cuando me oí cantar temblando de emoción Te lloro que no tiene más linda la virgen que está en Itatí Por besarla daría sonriente la vida mi dulce botín Desde que oí tu voz sentí un afán Que ha de llegar al fin de llanto chérezal Ni la laguna Iberá tendrá misterios mayor Que los profundos de enderezar Ni es más dulzor el Yatay que la llamita de amor Siempre encendida en tu mirar Ni la laguna Iberá tendrá que la llamita de amor Tendrá misterios mayor que los profundos de enderezar Ni es más dulzor el Yatay que la llamita de amor Siempre encendida en tu mirar En las cuatro botas que aquel camino forma al cruzarse con el real A un costado está clavada la cruz sagrada de mi Taitá Fui junto a ella a un torniquete la cruz de Olano Atada está a dos, tres pasos del alambrado Me dio caída la de campano Para una fiesta de día patrio A un veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro botas En el bolicho de don José Yatay y Olano viejos contrarios Enemistados por su opinión Al encontrarse se pelearon Monchillo en brazo, pacón a pacón Cambá que era el comisario Corrió a apartarlos Era su deber Muy malheridos y ensangrentados Los tres quedaron allí en su piel Y desde entonces las cuatro botas Son muy sagradas en el lugar Y las tres luces son milagrosas La de Taitá, Olano y Campa Los pobladores de aquel paraje Chipa y Naranja suelen llevar Para que rense por esas almas Alguna cante por el lugar Para una fiesta de día patrio Con veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro botas En el bolicho de don José En el bolicho de don José Y la de Taitá, Olano y Campa